La presencia del organizador de este evento, Manuel Girón Hernández, que va a decir unas palabras, espero que no sea coño, carajo y puñeta, Manolillo, mírame lo que vas a decir, y va a dar comienzo a la entrega de presentes y agradecimiento. Mándale para adelante a ver, Manuel. Buenas noches, en primer lugar quería agradecer a todas las parrandas que han venido hoy a participar aquí a este segundo encuentro folclórico organizado por los amigos del Carrizal Siete Islas. Voy a dar comienzo a la entrega de presentes, en primer lugar la parranda primero de octubre. Un fuerte aplauso. La parranda de Estacato. La parranda de Ingenio. A la parranda de Laulaga, aunque no hayan actuado, pero también tenemos un presente para ello. A la parranda de Ingenio. Taller folclórico Llanos Prieto. A Raico, también le tenemos un presente. A Luis Benítez, del taller folclórico Llanos Prieto. Él no está presente porque fue a hacer acto de presencia en la Semana Cultural de la Parranda Risco Verde, pero recono un compañero de él. Servando Oliva, Terden Fiesta. A Agricultura y Ganadería, Asociación Cultural, La Molina de Yoloiza, también le tenemos un presente. A Isabel Quintana. a Gonzalo a Luis Hernández también hay que darle un presente al cuerpo de baile de los amigos del Carrizal porque ellos también han estado organizando este encuentro y han visto lo bien que han bailado y esperemos que quien quiera que vaya a apuntarse pues vaya a la capellanía que allí estamos nosotros ensayando a Pinito la del Norte, a la presentadora que no sé por dónde está porque está muy calladita hoy será el frío o algo también tenemos un presente porque gracias a ella el grupo está saliendo adelante a la presidenta de la asociación cultural amigos del Carrizal Siete Islas bueno, en cada presente en cada encuentro folclórico a mí me gusta agradecerle a todos los bailadores que yo tengo bailando y para eso le tengo un presente para cada uno que se acerque a Juan y Carmen a Jamie que es uno de los nuevos componentes que se ha unido al grupo a Lucas a Rosa que también es una nueva integrante del grupo a Juana a Elisabeth a María a Ángela a Benin que también es una nueva integrante del grupo se me acabaron las placas y a Manolo y a Isma también tengo que agradecer a la chica esta que está aquí con el móvil que está grabando ¿no? bueno, tengo que decir que la parranda de los goletes de los urdes ellos también han querido estar hoy aquí no han podido porque están en otro encuentro folclórico pero que ellos están aquí aunque no estén ellos están también tenemos un presente para ellos y ya se los daremos cuando los veamos muchas gracias y espero que les haya gustado y espero que estén aquí el próximo año y que vengan más parrandas muchas gracias Buenas noches como ha dicho el monitor de baile yo soy la presidenta del grupo de asociación cultural Amigos de Carrizal Siete Islas y como no ya que este niño en que usted lo da tiene 18 años y todo lo que ha hecho lo ha hecho con sus propios medios gracias a todo el mundo que ha colaborado nosotros también queremos colaborar con él con una plaquita y así su cuerpo de baile darle las gracias por estar día tras día haciendo cosas para nosotros nada más y para la gente estén bien muchas gracias y que se presente el muchacho aquí adelante bueno y para terminar y tampoco ser tan pesada y sigo siendo presidenta y sobre todo madre yo y su padre le hemos hecho una placa también de buen niño compañero hijo y de todo lo que tenemos para tener 18 años un gran hombre bueno bueno esto no me lo esperaba yo muchas gracias a todos ustedes van a tener que seguir aguantándome un año más porque voy a seguir adelante con ustedes y en los ensayos si algún día yo a ustedes por ejemplo me enfado o algo me perdonan pero son los nervios del directo muchas gracias me da un grito a los amigos del carrizal y siete islas floristería vero del ingenio servando oliva isabel quintana este canal gonzalo youtube ay que bien lo digo también floristería los cactus a todos muchísimas gracias y ya les dejamos con la última parranda de la noche la julaga de toda la vida de dios en agosto del 2017 unos amigos dirigidos por juan carlos díaz quintana nos reunimos en el centro cultural del cruce de aninaga con la intención de formar un grupo musical después de varias propuestas decidieron llamarla la parranda la aulaga a mi esto me parece tan fino me cuesta un trabajo tremendo palabra de origen mozárabe pero era una planta de hojas amarillentas que se utiliza como pienso y abundaba mucho en canarias sobre todo en el cruce de aninaga que volaban como los demonios cuando venía un viento se llenaban los corchones de julaga no se van a creer ustedes que era isas verdad que no era para se llenaban hasta los corchones no que van a los collinos se quemaban si señor con las julagas ah no mire yo cuando empezó esto de los crematorios yo le decía a mi semana mira si me muero a juntas dos o tres julagas a mi no me están llevando para acá y para allá dos o tres julagas unos palos arriba y a mi mismo mi chicharra me pegan fuego y ya está actualmente los componentes 16 proceden de diferentes agrupaciones musicales en este corto periodo de tiempo han actuado en varios actos como el día del vecino en Agüime también han estado en romerías como la de San José Obrero en el cruce de Rinaga y también han grabado para este canal el saludo navideño pues nada ya les dejo con esta parranda yo agradecerle a Manolillo como le digo yo a Manolo porque lo conocí chiquitino yendo al colegio con mi niño y para mi Manolo le tengo muchísimo cariño muchísimo cariño lo que ha dicho su madre no porque haya sido la madre que lo ha dicho yo también lo digo es un niño que para la edad que tiene es muy responsable y nada mimarle todo lo que puedan para que Manolillo no se canse del folclore de nuestra cultura y agradecerle que me haya invitado él sabe que he dejado un montón de cosas atrás hoy ¿verdad Manolillo? Dios mío del alma pero bueno ha merecido la pena muchísimas gracias por invitarme gracias a ustedes y gracias a todas las parrandas que han participado y que pasen una feliz fiesta de San Andrés y una feliz navidad que está próxima ya muchísimas gracias Siete sirenas que cantan en nuestro Atlántico mar Siete sirenas que cantan con distintas tonalidades con distintas tonalidades tienen las mismas raíces y son de un mismo caudal tienen las mismas raíces tienen las mismas raíces y ninguna son igual no te rías no te rías del canario no te rías jamás cada isla tiene sus costumbres y eso hay que respetar no te rías jamás no te rías jamás que no te rías no te rías jamás ¡Gracias! Si todos fuéramos iguales No habría por qué luchar Pues la lucha es la vida Pues la lucha es la vida Y eso nos hace vibrar También lucharon los guanches Y eso jamás morirá También lucharon los guanches Y eso nunca se debe olvidar Si todos fuéramos iguales No habría por qué luchar Pues la lucha es la vida Pues la lucha es la vida Y eso nos hace vibrar También lucharon los guanches Y eso jamás morirá También lucharon los guanches Y eso nunca se debe olvidar Hola, buenas noches Somos la Barran de La Ulaga del municipio de Agüime Estamos agradecidos por la invitación que nos han hecho y esperemos que les guste nuestra actuación Hemos empezado con Siete Sirenas y ahora como hoy día es San Andrés pues les vamos a cantar una cancioncita al santo también titulada San Andrés Esperemos que les guste San Andrés y pesquero el de la blanca casita que se mira luminosa allá por la Teresita Si la sirena supiera dónde se esconde un lucero se quedaría para siempre en mi barrio marinero Viva San Andrés 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 Viva mi morena gran mito de flores Que yo tengo un barco para mi ser ligero Que viva mi barco Viva el poderero Playa de la Teresita del barrio de San Andrés Viva San Andrés Donde las niñas bonitas van a la arena a correr Si la sirena supiera donde se esconde un lucero Se quedarían para siempre en mi barrio marinero Viva San Andrés Viva San Andrés Viva San Andrés Viva mi morena gran mito de flores Que yo tengo un barco para mi ser ligero Que viva mi barco Viva el poderero San Andrés Lindo y pesquero El de la blanca casita Que se mira luminosa allá por la Teresita Si la sirena supiera donde se esconde un lucero Se quedarían para siempre en mi barrio marinero Viva San Andrés Viva pecadores Viva mi morena gran mito de flores Que yo tengo un barco para mi ser ligero Que viva mi barco Viva el poderero Ya no me he visto como lo hacía mi abuelo con las chatetas las bargatas y el sombrero esas carretas que tiran de las carrozas engalanadas con sus típicas hermosas barromería, barromería va hacia mi pueblo va barromería va Bogotá y ye va barromería va hacia mi pueblo va barromería va Bogotá y ye va Por los caminos ya no se ven los geranios, ni linaceros ni tantos lindos canarios Y a esas cosas no se pueden ir perdiendo, ni los romeros que se siguen dimitiendo La romería va, hacia mi pueblo va, la romería va, por la calle va La romería va, hacia mi pueblo va, la romería va, por la calle va Y a los romeros a la fiesta van llegando, entre ronde y asparra entera van cantando Esos porrones de vino que van tomando, entre el foco y el jolgorio van bailando La romería va, hacia mi pueblo va, la romería va, por la calle va La romería va, hacia mi pueblo va, la romería va, por la calle va La romería va, hacia mi pueblo va, la romería va, por la calle va La romería va, hacia mi pueblo va, la romería va, por la calle va Muchas gracias Un, dos, tres Oye, Morena, si me sigue molestando, te voy a poner la trampa para que caigas en ella Para que diga que yo soy un hombre malo, que no tengo sentimiento, por si acaso me saquera Para que diga que yo soy un hombre malo, que no tengo sentimiento, por si acaso me saquera Y llámame el casador, porque voy a buscar el amor Y llámame el casador, porque voy a buscar el amor Quisiera ser tu patrón, país de Florentón Quisiera ser tu patrón, país de Florentón Quisiera ser tu patrón, país de Florentón Porque ella es muy maricosa, y como pleta, se cojenta Yo persigo, yo persigo una morena que tiene los ojos negros y le harás ver fala Y te lo nunca le puedo arrancar la bruma porque ella es muy maricosa, y como pleta, se cojenta Yo no sé por qué se espanta, esa paloma mensajera Yo no sé por qué se espanta, esa paloma mensajera Me voy a poner una trampa, para que caigas en ella Te voy a poner una trampa para que caigas en ella Yo persigo, yo persigo una morena que tiene los ojos negros y la vida la serena Pero nunca le puedo arrancar la bruma porque ya voy mal y se esta con por el acercogueda Yo persigo, yo persigo una morena que tiene un poco de ruida, mira la serena Pero nunca le puedo arrancar la bruma porque ella es muy mal y se otra poco me la acerco vuelta Yo no sé por qué se pasa, tanta broma mensajera Yo no sé por qué se pasa, tanta broma mensajera Me voy a poner una trampa para que caigas en ella Me voy a poner una trampa para que caigas en ella Gracias Gracias Y las Canarias Y las Canarias Y las Canarias Y las Canarias Paraíso de amor Con tus soles y tus mujeres Eres la flor de las flores Y la bendición de Dios País de amor y alegría Tierra de mágico embruco Y las Canarias te llaman De la tierra el paraíso El sol por el horizonte Lanzas rayos de plata Y brillan como diamante Mis ocho y las Canarias 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 Paraíso de amor Con sus soles y sus mujeres Eres la flor de las flores Y la bendición de Dios Y las Canarias 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 Paraíso de amor Con sus soles y sus mujeres Eres la flor de las flores Y la bendición de Dios Y las Canarias Y las Canarias Y las Canarias Tus mujeres son hermosas y alegres son sus cantares El perfume de la rosa llenan de aromas que el aire Ocho islas de maravilla, ocho perlas en el mar No existe sitio en el mundo que se les pueda igualar Y las Canarias, y las Canarias, y las Canarias, y las Canarias Paraíso de amor, con su sol y sus mujeres Eres la flor de las flores, y la bendición de Dios Y las Canarias, y las Canarias, y las Canarias Y las Canarias, paraíso de amor, con su sol y sus mujeres Eres la flor de las flores, y la bendición de Dios Muchas gracias Te vindo cantaña sosada, al rigor de la nieve y el frío Con zapatos y media calada, soy la reina para mi marido Soy la reina para mi marido, al rigor de la nieve y el frío Esta noche, vida mía Cuando brillé en los luceros Esta noche, vida mía Cuando brillé en los luceros Voy a decirte al oído Lo mucho que yo te quiero Lo mucho que yo te quiero Cuando brillé en los luceros Quizás cantaba mi madre, y la cantaba mi abuela Yo también la cantaré Hasta el día en que me muera Hasta el día en que me muera Quizás cantaba mi madre, y la cantaba mi abuela Todas las canarias son Como este teide gigantes Todas las canarias son Como este teide gigantes Mucha nieve en el sembrante Y fuego en el sembrante Y fuego en el corazón Y fuego en el corazón Dos cosas tiene el ingenio Que no se puede comprar Orgullo de ser canario Barranco de Guayabeque Y amor a la libertad Dos cosas tiene el ingenio Que no se puede comprar Barranco de Guayabeque 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 Bajo de un alma Tengo en el flor Mi padre le dio a mi madre El primer beso de amor El primer beso de amor Bajo de un arma en el flor Dice que me has olvidado Y me has hablado de querer Que como el pino temado Que vuelve a reverdecer Que vuelve a reverdecer Que vuelve a reverdecer Dice que me has olvidado Y no sabe que querer ¡Vamos! ¡Esto se acaba! ¡Vamos! 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 Muchas gracias Gracias por invitarnos Muchas gracias Siete islas que bonitas, siete rosas que fulgó Una de ellas patria chica, a la que adoro yo En Canarias he nacido, en ella me enamoré Ilusión de mis amores, mi amor canaria es Chiquitita es mi hija, pequeñita y muy redonda Gran canaria de mi vida, como tú no existe otra La playa de la cantera, de mundo de mi niñe Donde los barcos navegan, donde yo aprendí a querer Música Con sus lindos litorales, y su puerto de la luz Recreo para la vista, de su cielo siempre azul Los turistas las prefieren, con su clima soleado Y con su sencilla gente, su cariño se ha ganado Chiquitita es mi hija, pequeñita y muy redonda Gran canaria de mi vida, como tú no existe otra La playa de la cantera, refugio de mi niñe Donde los barcos navegan, donde yo aprendí a querer Donde yo aprendí a querer, donde yo aprendí a querer La playa de la cantera, refugio de mi niñe Muchas gracias Gracias, muchas gracias Esperemos que los inviten para el año que viene Muchas gracias Y viva San Andrés También lucharon los Juanchi También lucharon los Juanchi Y eso jamás morirá ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.